Rodrigo Autrick, 18 años, relaciones internacionales y francés. No, se patina muy mal, porque hay solo dos skateparks, hace mal tiempo, en uno de ellos, si uno eres de Londres, te miran mal y te echan, y en el otro está siempre vacío, así que... Ayer me quedé en casa todo el día y me vi una peli con María. Impossible. No, yo quiero ser más feo. No, tío, aún no cumple al vasito, no sé. Hostias. Pues no sé, alguna cosa de mariscal o un cactus que tengo ahí abajo, bastante guay. También tengo un oso perezoso ahí secado, está guapo. Bruno Sirera, el Dylan River ese y Carlos Pérez Siguero. Una de Carlos que me ha regalado, que la tengo ahí. ¿La saco? ¿Para qué? ¿Para fotos o para patinar? Para las dos. Para las dos, hostias. Para fotos, tengo una Nikon F100 y empecé con una Olympus Trip que compré en Londres en un mercadillo. Y para patinar, ahora tengo una Flip que es como una Cruiser, unos Indies y unas Power Peralta, creo, de los 80. Bastante guapas. Eliminaría a WSCO, sí, sí, sí. Y sobre todo el grano, ese fake. Eliminaría a WSCO, sí, 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 sí. Eliminaría a WSCO, sí, 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 sí. ¿Y qué, por qué, por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!